Hola chicas guapas de este glamuroso canal, bienvenidas a las tendencias en uñas para el mes de julio Este es un mes que me emociona mucho poder presentarles estas tendencias porque van a encontrar diseños realmente hermosos, muy variados Hay muchísima variedad de colores, de efectos, de diseños, así como también diferentes formas Espero que les guste y disfrute muchísimo de este video, yo soy Norma Terán, les dejo un gran abrazo Díganme aquí en los comentarios si les gustan este tipo de tendencias que vienen para el verano o si son más de otro estilo Les dejo un gran abrazo, yo soy Norma Terán y recuerda que tus manos hablan por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!